Damas y caballeros, señor Portillo, ¿cómo le va? Buena tarde, buena noche, un abrazo para la gente de Cuadratins. Según nos vea, nos observe, nos haga el favor de entretenerse con nosotros o junto a nosotros. ¿Entretendrá con nosotros la afición? Usted ríe de nosotros, se ríe de nosotros. Seguidores, los radioescuchas, los aficionados. ¿Nunca le han contado que la gente se ríe de usted? Porque yo de repente cuando platico con la gente, oh qué bueno, qué buena onda, le das la espalda y dice, este cuate nomás lo veo porque me hace reír. No lo sé, pero algo he escuchado, señor Vargas, no podría yo comentarle de manera oportuna. A mí se me han dicho que usted hace reír mucho a la gente. Muchas gracias, bueno, para algo serviremos, para algo serviremos. O sea, para eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto. También para algo ha servido la eliminatoria de Conmebol, de CONCACAF. Nos ha entretenido mucho, ha habido emoción, ha habido polémica, ha habido dramatismo y ya hay 23 invitados a la justa más importante del fútbol internacional. Unos que están llegando prácticamente de último momento, como es el caso de la selección argentina, justificada la euforia, pero me parece que apenas van a cumplir para lo que están hechos los jugadores argentinos, por la historia, por la tradición, por los resultados. La realidad es que esta Argentina con todo y Messi... Los groseros como usted deben limpiarse la boca a partir de ahora al hablar de Lionel Messi, señor Barajas. ¿Por qué? Que le llamaron pecho frío. ¿Por qué? Que le llamaron una persona sin anginas, sin lo suficiente para llenar el 10 de la camiseta argentina. Quedó demostrado el pedazo de futbolista que es Lionel Messi. Deja de tirar rollo, le ganaron a Ecuador. Ah, bueno. Bueno, pero es un gran jugador. Eso es otra cosa, es el mejor jugador del mundo y ayer lo demostró, contra Ecuador. Los números son fríos, por más que Argentina o esta generación, este grupo quiera negarlo y ahora se sientan campeones del mundo, cuando hicieron una eliminatoria donde ganaron tres partidos de los últimos 11 que disputaron. Argentina, a pesar de todo y a pesar del tercer lugar que marca la estadística en Conmebol, llega por la puerta de atrás a la Copa del Mundo. Por la puerta de proveedores, pero al final de cuentas está dentro y seguramente es un rival a considerar. Vamos a ver cómo llega, cómo se recupera el cuadro de Argentina, pero está ahí con grandes futbolistas, todos encabezados por Lionel Messi. Y dicen que el Mundial es otra cosa. Así es. Otro que también llega desde Sudamérica es el cuadro colombiano, que empató a uno con Perú, que se mete a un repechaje que parece en el papel, puede ser sencillo, cómodo, ante la selección de Nuevas Enlanda. Los peruanos, no te puedo decir que negociaron, pero salieron bien librados de enfrentar a Colombia. Yo soy siempre mal pensado, yo puedo pensar que ese partido estuvo más arreglado que nada. A ver, primero... Decidieron, los últimos cinco minutos dijeron, ya no hay pecs, uno por uno. No lo dejan a usted hablar en su casa nunca, ¿ah? Bueno, a ver, te escucho. Primero, Ospina mete al partido a Perú. Bueno, cuando el árbitro señala que hay un tiro libre directo, el arquero va por ella, le mete la mano y valida el gol. Y después, James Rodríguez pasa jugador por jugador de Perú a decirles que ya ahí muere. Y al final, vaya brasa a la banca del conjunto peruano. ¿Se pusieron de acuerdo o sí se pusieron de acuerdo? ¿En qué momento, antes, durante o después? No lo sé. Bueno, como sea, se pusieron de acuerdo. Es un partido que debe ser investigado. Y Ospina, imagínese que hubiera sido al revés, que con ese gol, con esa desatención que hoy usted minimiza, Colombia queda eliminado. No quiero ni pensar que hubiera pasado, pero para mí es una desatención de un arquero de gran nivel que se equivoca rotundamente. ¿Y México? Primero, bueno, primero vamos con México. México, yo se lo anticipaba, se lo he dicho. El día que enfrenten un equipo que verdaderamente tenga hambre de ganar, no sirven para nada. Ahí está Honduras. Un equipo rudimentario como Honduras les ganó solamente con ganas. ¿Será México o será Osorio? Es Osorio y este grupo de jugadores. Le voy a decir cuál es el gran problema de México. El gran problema de México no es que no tenga fútbol de conjunto. El gran problema de México no es que vaya a ir a hacer el ridículo a la Copa del Mundo. El gran problema de Osorio es que descastó a este grupo de futbolistas. No hay un solo futbolista que compita por un lugar. Por eso ayer, cuando Honduras metió la pierna, dijeron que otro le trabe, que otro le entre. Porque yo ya voy al Mundial. Porque para ir al Mundial con Osorio no hay que ganarse el puesto. Hay que ser cuate del técnico y ser cuate del resto de los futbolistas. Y te dan permiso de no ir. No hay necesidad de ir a competir a Honduras. Entonces... A meter la pata con el chicharito porque sabe que va a estar en la Copa del Mundo. ¿Para qué me arriesgo con los hondureños que ayer lo único que hicieron fue meter la pierna? De acuerdo, de acuerdo. Se viene el fútbol mexicano, la jornada 13, cada vez que se... Pero antes, pero espérese, vayamos con calma. Vamos a ver los 23 clasificados de la Copa del Mundo, donde hay selecciones muy interesantes, por supuesto. Yo no tengo duda, al momento me parece que sería una pena no tener a Italia que va a la repesca. Me parece que sería también un... Va a ser un tema no tener a Chile, pero ellos se lo buscaron, ¿no? Y no tener, por supuesto, al equipo de Holanda. Así es, ahí están los 23 clasificados. Hay todavía nueve plazas en disputa, lo estábamos viendo. Cuatro de la UEFA, tres de África y dos en repechaje. Una será la de Holanda, la de Honduras, perdón, que va contra Australia. Y Perú, que se va a enfrentar a Nueva Zelanda para completar la lista de 32 que conforman los invitados a la Copa del Mundo de Rusia. Ahora sí, hábleme de su Morelia. No, pues Monarcas Morelia enfrentará al Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano. Roberto Hernández habló de que la diferencia puede ser el pésimo momento futbolístico y anímico de las chivas. ¿En serio? Para poderle ganar el sábado allá en la casa del regaño sangrado, ¿cómo no? No es un mal equipo, sin embargo los resultados no lo han acompañado y eso genera cierta inestabilidad emocional sobre todo. Después sí creo que los dos equipos tenemos mucha calidad, mucha capacidad dentro del campo. Pues ahí está un chisguetazo de lo que dijo Roberto Hernández. En la próxima le damos más tiempo a Monarcas. Sí, ya retomaremos el tema de Monarcas. Por lo pronto listos ya la mayoría de los invitados a la Copa del Mundo. Los que veíamos también en el gráfico que faltan, que nada repesca, son como los invitados que nadie quiere que vaya. Nada más a llenar, a hacer bola para la fiesta. Tiene que ir para pagar el pomo, para que coopere con el frasco. Para eso los invitan. Gracias, pásenla bien.